¡Buenos Vais! Bienvenidos a nuevo video de SkinCla ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Uff, que mareo Este video yo lo estoy grabando el sábado, vosotros lo estáis viendo el domingo Lo que quiere decir que cuando estéis viendo el video Solamente queda un día para el final del evento Festival de Night Feo Donde podéis participar absolutamente todos Y ganar premios como Dragon Lores Cuchillos Pepinos Ese guiño altito Tenéis como siempre amigos míos, queridos compañeros En la descripción de este video SkinCla Desde ese link, tal como entréis vais a ver una pantalla similar a esta Pero venís referidos por mí Lo que quiere decir que os van a dar un 15% de bonos a lo largo de depositar Uff, joder Metéis aquí el importe que queréis depositar Le dais a Visa, G2A, 100 Os dan 12 pavos y medio de free O sea, es bastante porcentaje Si metes 200 te dan 25 Si metes 500 te dan 75 Esto es una sacada Bueno, ponéis la cantidad que queréis depositar Visa, Mastercard, G2A, Pay Sección de Brasil Ahí dentro tenéis también Paypal O pagar con skins El código no es necesario porque si venís desde el link Ya está, se os activa Bien, que es lo que vamos a hacer el día de hoy Welcome, welcome Queda una semana para que acabe Este mes de octubre Y además queda un día para que acabe el Naifeo Festival Para participar en el sorteo épico Tétrico, tántrico De SkinClub Lo único que tenéis que hacer es abrir cualquier caja Que tenga los puntos a la derecha Cualquiera Con esos puntos luego lo podéis canjear Bueno, o sea Esto me habéis dicho que de verdad Ya ha habido una persona que se saca un Dragon Lore ¿Me lo estáis diciendo de verdad? Yo no veo Dragon Lore por aquí Pero bueno, me alegro, me alegro O sea, si ha sido, me alegro Bueno, conseguir los puntos Le dais al Naifeo Festival Iréis subiendo de nivel Más nivel tengáis Mejores recompensas os dan Completamente gratis Desde armas hasta cuchillos Y luego participáis en los eventos Queda un día Lo recuerdo porque es el último O sea, no quedan dos días Porque no queda uno Coño, métete Míralo Estoy grabando un sábado Esto lo veis mañana Mañana ya solo queda Bueno, tenemos el día de hoy Mil dólares Pero es que además tenemos El wombo combo De que en el último vídeo conseguimos Esta bonita joya Que todavía no me he sacado Y no tengo de momento intención Como digo Queda una semana Para que acabe este mes de octubre Ha sido un mes relativamente bueno Me gustaría decir eso Si hubiéramos conseguido El esqueletron a la primera Que nos costó 4.000 pavos Si no fuera por eso Habría sido un buen mes Así que el día de hoy Voy a intentar sacar un arma De unos 100 pavos Porque este mes ya llevamos Sorteos a punta pala Pero una ermita Más o menos de unos 100 pavos Para todos los depositantes Desde hoy Hasta final de mes Así que Creo que es un incentivo Y que para todos aquellos Que me apoyáis de alguna manera Utilizando mi link También podéis ganar algo De mi parte Grache Estoy eternamente agradecido Ahora bien ¿Qué es lo que podemos hacer? Venga Vamos a dar la oportunidad A la peor caja del mundo Make or pollas Esto Esto va a ser una estampada Dame una Prince Patina 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 Nada Nada Claro 18 Vamos Cuidado Que he costado 50 Vale Cuidado 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 No va a ser que te hinches La dinero Por favor Dame unas dagas O dame algo ¿Sabes? Por recuperar solamente el dinero Bueno Vale Yo creo que O sea Queda claro que el 75% aquí es real ¿No? Porque si aquí le das 3 Tienes un 75 Con suerte Sacamos una que no sea Ya nos hemos fundido 250 pavos También te lo digo Por favor Por favor Vámonos de aquí corriendo Sí Hemos palmado 250 pavos Seleccionamos todo Quitamos esto 250 pavos Tenemos que hacer un por 5 Ahora mismo pagaría dinero Porque me la diera ¿Qué cae? Recuperamos prácticamente lo invertido No va mal También os lo digo No lo pienso celebrar No voy a caer otra vez En la misma tontería Nunca celebres Hasta que no te vayas Cuando te vayas Ya si has palmado Lloras Si has ganado Celebras Mantenemos la alegría Me alegro eternamente De haber ganado El Statrap Vulcan Con un 20% De verdad O sea Me lo merezco Me lo merezco ¿Por qué? Porque me ha follado la vida ¡Hombre! ¡Por favor dinero! ¡Ay! 314 y hemos metido 250 Espectacular Vale entonces Seleccionamos todo Quitamos esto Esto y esto Y esto Y hacemos Pues un por 20 ¿No? Claro Y a la izquierda Venga Venga que nos hinchamos chicos Si cae esto La página está chetada para mí Pues si lo llego a meter a la derecha El infarto habría sido gordo ¿Cómo vamos de pasta? Vamos ganando unos 15 pavos Me gusta Bueno Tenéis infinidad de cajas Del evento de los cuchillos Acaba pronto Yo si tengo que recomendar alguna Me jode Pero es bastante cara Es la de 60 pavos ¿Por qué? Porque te puede soltar bastantes cuchillos Y a una mala El arma que te toca No cuesta poco De verdad Es una de mis cajas favoritas En serio póker De verdad Te gastas en tapabos Hostia Es que yo no tengo tanto Es normal O sea Es una caja muy cara Pero mínimo Factorinio Esto es dinero Si antes lo digo Antes lo digo La mejor caja De verdad La mejor caja De todas estas la mejor Bueno Vamos a ver que tal están De las Colorful A mi la que más me gusta Es la de Rubi Más que nada Yo creo que le coges amor A la caja Que más profit te da Aquí me cayeron unos guantes No me ha vuelto a caer nunca nada Pero es de mis cajas favoritas Ahí el Nomad Bueno pues pozo ¿No? Pozo Nos hemos gastado casi 40 pavos 14 Bueno vamos a hacer un por 10 total Ya que estamos hoy con la suerte ¡Dámelo! Hot Smith Knife Crimson Web Por un precio de 14 pavos Se va a pasar aquí Casi lo clavo A ver Nos queda pasta todavía Tenemos un montón de cajas La de Cover Yo siempre que la abro Abro 5 Por el mero hecho De que joder Una de cada 5 Mínimo cae buena Así que si tienes coña Y de estas 5 Te caen 2 buenas Te hinchas Que te cae una Pozo No está mal No está mal Pozo Y pozo O sea Esta y esta 31 Bueno Dentro de la mano 4 palmadas Una ganada Y hemos palmado 3 dólares No está mal Vamos a darle otra oportunidad Vamos por favor Pozo Pocísimo P90 depende del estado Angribir pozo Pozo P90 por favor Salvanos 529 es un pozo Descomunal We'll create all Al 1 Al 2 96% Ganamos dinero Pero nos lo tiene que dar Cuidado 44,47% Va de puta madre No me van a decir que no Nos la llevamos Ni nos la vamos a acabar ¿Por qué? Dinero que me queda 214 ¿Qué falta por abrir el día de hoy? No porque eres que tío Tienes los carambit ¿Cómo que tengo los carambit? Tío También tenemos skin clacot Si todo el mundo sabe Que es la mejor caja del mundo Y nos lo va a demostrar Nos lo va a demostrar ¿Por qué? Porque es la mejor Vulcan Depende del estado Pozo 60,40 Mira Mira Ni tan mal A ver Hemos gastado 177 ¿Y cuánto nos ha costado esto? No lo sé No lo sé Da igual 200 Oye pues tampoco ha estado tan mal Y ahora viene el momento chavales Lo primero de todo Sorteo Para todos los depositantes De esta semana Del tirón Shadow Dagers Tiger Tooth Factory New Con StarTrap Precio de 160 dólares Todos los que depositéis Desde hoy Día 25 Domingo Cuando veáis el vídeo Hasta el domingo que viene Que es cuando acaba el mes Os daré este cuchillo Por favor No cambiéis el link de intercambio No la cambiéis No lo hagáis Si habéis depositado No la cambiéis Porque si te cae un sorteo No puedo verificar que eres tú Es que me tocó la polla tío Me tocó los cojones Espérate ¿Cómo vamos de pasta? 826 y las dagas Que las dagas Las dagas eran 160 y algo ¿no? Bueno Más o menos estamos igual ahora mismo Ah 18 Vamos ganando Con 18 pagos podéis abrir La de StarTrap Hombre La de Monster hace que no la abro infinito Aquí ¡Hala! Pero ¿Dónde me vas? 0,03 ¿Es un cuchillo? Por favor ¡A mí! ¡Dámela a mí! Minimalware Bien Me la voy a jugar Vendemos Hemos sacado 70 céntimos de profit Ahora es cuando nos va a caer Pues esto ¿no? La corticera 8 pavos Está más cagado que el agua Así que lo veo venir ¡Oh! Bueno dentro de lo malo 12 Vale Me planto Aceptamos el cuchillo por favor ¡Oh! Lo tenemos Diente de tigre recién fabricado Confirmamos contenido Aceptamos oferta Poker inventario Y cataclonco Aquí lo tenemos Mirad esto Qué bonito 136 pavos Ahora toca la parte seria ¿no? Seleccionamos todo Quitamos esto 838 Nos quedan 4 pavos ¿Qué podemos abrir con 4? Creo que había una caja de 399 Puede ser Y la de OVP Abrimos Dime que sé Tío por favor Aquí la peña se saca de todo ¡Dame algo! Un OVP Neonuag Un hiper bestia Un Mortis Bueno Mira ¡Ay! Casi se pasa 2,91 Me he quedado con 0 O sea con 0 Creo que nunca he tenido tan poco No se puede tener menos Hacemos todo 840 O los 160 que nos hemos sacado ¡Vamos bien! Ahora bien ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente Tenemos que conseguir Algo molón Para tener en el inventario de aquí Si hacemos un orín ¿No tienen unos bice? Vamos a ver Si quito esto y pongo bice Tienen que tener unos bice Va a tener que dar 863 Hostia es un 50% Tú esto duele 75 ¿Me la juego? Es que están en Battlescarret Y los Pandora Box ¿Tienes? ¿Pandora Box? Pandora Box Hostia pues cuestan casi lo mismo Voy a hacer la locura Voy a hacer la puta locura La voy a hacer 420,61 ¿Me la juego? Me la voy a jugar Eh Se me están poniendo las tripas horribles O sea que voy a tener una idea Que nunca he tenido O sea Tengo dos guantes Que me gustaría conseguir Y tengo armas suficientes Para hacer Un 43% En las dos Y me lo voy a jugar Las dos veces al mismo lado Es decir Si palmo la primera Me lo juego también a la derecha Izquierda o derecha Ahí viene la duda Nada derecha Me la juego eh Ay que dolor de tripa Me la juego Está hecho 420 pavos a la derecha Madre mía Como da vueltas Ay que pozo Patina 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 mis muertos Bueno no creo que me falle dos veces seguidas No Esperemos que no me falle dos veces seguidas Por favor Pandora Box Seleccionamos todo Quitamos 420 Está clavado 43% No me la hagas Por favor No me la hagas Va bien Patina 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 Vamos Ya lo celebramos Porque nos vamos ganando Y no solo eso Que nos quedamos con los Pandora Box Podría irse de las manos Podría irse perfectamente Podríamos hacer Ta ta Pero no Me conformo 875 En los 170 que hemos sacado De sorteo Ganamos 35-40 pavos Y el ratito que hemos pasado Que es a mi lo que más me vale Aquí estoy 456 Hostia que pena Una vez ha salido los primeros Hola chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejar vuestros me gustos Si queréis nuevo vídeo El martes habrá Otro vídeo de Skin Club Para ver los resultados Del Nightmare Festival Que va a ser espectacular O sea Imaginaos que habéis comprado Un ticket de esta puta mierda Habéis dicho Venga voy a meter un ticket Y de repente Te puto aparece Que eres el ganador De una Dragon Lore Por la puta cara Pues nada Descripción del vídeo Skin Club 15% de bonos Todos los depositantes Hasta el final de mes Que es el domingo que viene Entráis en el sorteo De las dagas Que hemos sacado el día de hoy Tiger 2 Factory New Con esta track Suerte para todos De verdad Suerte absolutamente Ojalá Alguno de mis seguidores Gane el Nightmare Festival El más tocho de todos Y que Para todos los que estáis participando De verdad Suerte Os leo en Instagram Os leo en Twitter Os leo en estos comentarios Uno de vosotros Se tiene que sacar la polla Nos vemos Gracias por haber estado aquí Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil